En este máster aprenderás a tener una visión integral e integradora del concepto de desarrollo y en particular en el itinerario tecnológico podrás adquirir unas habilidades para poder intervenir de forma interdisciplinar en diferentes ámbitos que te permitan contribuir y hacer propuestas conjuntas en las que aúnes conocimientos que tienen que ver con la planificación, con la habitabilidad en general, la habitabilidad básica, los servicios básicos, las TICs o las actividades productivas.